Hola, señora Presidente, señor Vicepresidente Amado Boudou, miembros del gabinete, Millonarios K, Amigos de Olivos, deben estar todos mirando, ¿no? ¡Qué quilombo se armó! A ver, pensábamos que esta nota no iba a tener trascendencia, por lo menos no tanta, no este escándalo. Y lo que pasó es que abrimos una puerta más grande de lo que esperábamos. Esto empieza y termina en Lázaro y en Néstor. Esto empieza y termina en Lázaro y en Néstor. Y es eso lo que vamos a mostrarte esta noche. Fariña y el Áscar son dos partes chiquitas de este tema, dos partes pequeñitas. Un barijero y el dueño de una cueva. Y esta semana, los dos, Fariña y el Áscar, con ayuda del gobierno y con ayuda de algunos programas de América, protagonizaron el Festival del Arrepentido. Lo frivolizaron, lo trataron como único tema y nos pusieron en duda. Y es loco porque en este programa casi no hablamos de Karina Jelinek. A todo esto, una cosa que me quedé pensando, Leo, si estás mirando, vos sabías, se supone que vos sabías que yo te estaba grabando. ¿Por qué no se lo contaste a tu mujer? Porque se enteró por las cámaras. Tendrá un poco de diálogo, no sé. En este programa casi no hablamos de Karina Jelinek, no hablamos de Iriana Calabró, porque no somos un programa de chimentos, no somos eso. Yo lamento verdaderamente lo que sucede hoy con la familia Calabró. Familia de un tipo que admiro y que respeto, que es Juan Carlos, y de Marina, que frente a los hechos, se permitió dudar en público y no mentirle a la gente. Yo le agradezco eso a Marina. Yo sé que a veces hablar de estas cosas es hablar del microclima. Pero es importante que ustedes sepan que en los medios hay mucha manipulación, hay mucha corrupción y hay mucha mentira. Yo ya sé que ustedes lo saben, porque no son tarados. Pero yo quiero ayudarlos a que lo vean. Con calma, porque en un rato vienen todos los papeles. ¿Querían papeles? Tenemos más papeles que en una escribanía. Van a ver un montón de papeles. Bánquense un ratito. O sea, todo lo que dijimos en el primer programa de PPT es cierto y lo podemos probar. Lo podemos probar periodísticamente, porque ustedes no pueden pretender que nosotros, encima de todo, seamos jueces, porque no queremos serlo y no lo somos. No tenemos por qué probarlo judicialmente. Para eso está la justicia, que bastante la boluda se hace y allanó varios días después. Yo lo que quiero hacer es otra cosa que tiene que ver con lo personal. Y por eso quería empezar fuera de la estructura del programa, que vamos a respetar. Yo tengo 52. Yo creo que a los 52 ya me gané el derecho de hacer algo que en el fondo para mí es humillante, pero me parece que tengo que hacer. Por los chicos, por los que no me conocen, por los que se olvidaron de lo que yo hice. Este país es muy loco, pero vos todo el tiempo tenés que estar explicando quién sos. Y esta semana, algunos medios y algunos políticos me pusieron a discutir a mi credibilidad con dos lúmpenes, que son Fariña y Elascar. Y nos trataron como si fuéramos un grupo de chicos del TEA sin ninguna experiencia periodística. Era muy loco cómo se puso todo. Miren, yo les quiero contar, y esto es lo que me acordé, hicimos muchas más cosas que esto, pero para que sepan, en el 85 nosotros en El Porteño dimos a conocer el escándalo de la Ítalo. Esto terminó con la expulsión del diputado Basualdo. Fue el primer diputado expulsado del Congreso. En El Porteño denunciamos un fraude por sobrefacturación en la aduana que terminó con la renuncia del administrador del Conte. En febrero del 85 hicimos las primeras notas sobre deuda estable y legítima. En junio del 85 resolvimos el robo a los tribunales del Rosario. Entre el 87 y el 96, en Página 12, hicimos el Swiftgate. ¿Te acordás? Pedido de Coima, frente al cual se quejó el gobierno norteamericano y por el cual renunció Emir Yoma, que era el cuñado de Menem. Hicimos el Narcogate. ¿Te acordás de Ibrahim Alibraim, Amira? Publicamos el caso de la mala leche de Vico, el secretario presidencial. Dimos a conocer los expedientes secretos de Malvinas del Consejo Supremo. Después pasamos a la televisión. En día D denunciamos a la mafia del oro, las pensiones graciables. Anticipamos la caída del Banco Comercial del Plata y muchísima gente todavía hoy, yo me encuentro en la calle, que me dice que gracias a ustedes pudimos sacar los ahorros. Dijimos que la causa Cópola era una causa armada, cuando todos decían que Cópola era culpable y que había que meter en cana al juez. Cosa que después pasó. Pasamos el video en el que Galeano intentó comprar a Tezeldin en la causa AMIA. Galeano después dejó de ser juez de la causa AMIA. Denunciamos el primer hecho de corrupción en la era de Néstor. Un afaro en el PAMI. En aquel momento el titular era González Gaviola. Lo echaron después de nuestra denuncia. Tres veces nos echaron de la televisión. Tres veces. En 23, cuando nos echan de la televisión, volvemos a la gráfica. Mostramos por primera vez la declaración jurada de Menem. Denunciamos el primer caso de corrupción de la Alianza, lo que le costó el cargo a Fernández Meijide. Hablamos de la Banelco. Mostramos la mansión del juez Liporachi, que le varió el juicio político a Liporachi. Fotografiamos a Macera violando la prisión domiciliaria. Y gracias a esa nota, Macera volvió a la cárcel. Mostramos las cuentas en el exterior de Alberto Sobrero, que era jefe de la bonaerense, que tuvo que renunciar. Anticipamos la caída del banco de moneta. Te contamos cómo Spolski vació la tesorería de la AMIA. Y publicamos el libro negro de la corrupción. O sea, un diccionario nombre por nombre de todas las causas de corrupción de la Argentina. En Perfil, debutamos contando los sobreprecios en las licitaciones de cárceles de Néstor. Eso provocó que después renunciara a Rosati, el ministro de Justicia, que era un tipo honesto y al que querían obligarlo a firmar. Y no lo hizo y se fue. Informamos sobre el loteo de Calafate a 750. Investigamos la bajada paralela en Venezuela. Tuvimos la exclusiva de la renuncia a La Baña. Denunciamos el caso de la bolsa de Micheli. Acaban de condenar a Micheli por una denuncia nuestra. En Crítica, publicamos empresa por empresa la lista de beneficiarios del blanqueo impositivo. Contamos el curro del tren bala. Denunciamos los vínculos entre la mafia de la efedrina y la campaña de Cristina. Revelamos el primer caso de gripe A. Denunciamos que papel prensa, papel prensa, contaminaba en San Pedro. A ver, va de nuevo. Para mí es humillante tener que decirles todo esto. ¿Me entienden? Es humillante. Porque yo no nací en un huevo acá abajo la semana pasada. Y ustedes se tendrían que acordar. Yo creo que muchos de ustedes se acuerdan. Pero muchos otros, esta semana, se plantearon en esa discusión ridícula que nos pusieron a discutir credibilidad a nosotros con dos lúmpenes que tienen una Ferrari. Con un balijero y con el dueño de una cueva. No me da bronca. ¿Sabés qué? Me da tristeza. No me da bronca. Hace muchos años que todos esperan que nos equivoquemos. Muchos años. Y por eso chequeamos mucho las cosas. Chequeamos mucho las cosas. Por supuesto que no somos infalibles. Por supuesto que nos podemos equivocar. Y yo creo que lo que nos hace confiables es decir que nos equivocamos cuando nos equivocamos. ¿Ok? Y entre otras cosas, chequeamos mucho porque no les vamos a dar el gusto de equivocarnos. Esta noche vos vas a conocer los negocios truchos de Farinha, los antecedentes de El Ascar, los vínculos documentados de Rossi. Pero eso va a ser lo menos importante del programa de hoy. Es lo menos importante del programa de hoy. Es un 20% del programa de hoy. Lo más importante del programa de hoy es que vas a ver el acuerdo firmado entre Lázaro y Néstor, que fueron socios. Lo cual quiere decir que por herencia Lázaro, el Yabrán de Cristina, es hoy socio de Cristina y de Máximo y de Florencia. Es como si hace años te hubiéramos dicho que Menem y Zulemita eran socios de Yabrán. De todo eso trata el programa de hoy. Pero esto es un pre-programa. Ahora vamos a empezar el programa como siempre porque hay un monólogo, porque hay sketch y porque hay cosas y porque hay un montón de papeles. Dale, vamos.